hola mi nombre es Imara y bienvenidos a mi canal en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer un chomen cetogénico delicioso y muy fácil de hacer no olviden que los ingredientes están aquí abajito en la caja de descripción un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.